Hola que tal amigos de FTV Radio, bueno para mí es un placer poder felicitaros en vuestro primer cumpleaños, ya hacéis un añito, un añito de profesionales, un añito de grandes entrevistas, grandes programas y bueno, muy contenta por haber pasado por vuestro programa y desearos que cumpláis muchos, muchos más. De parte de Marieta, un besito muy grande.